El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, a través de la Consejalía de Cultura, prepara diferentes citas coincidiendo con la festividad de San Bartolomé, patrón de esta ciudad. La principal novedad tendrá lugar el mismo día 24, con la celebración de una Noche Joven Alternativa, un concurso para jóvenes talentos de la música. Lo que teníamos en mente era organizar una especie de concierto, concurso, donde va a ser una Noche Joven Alternativa, en el que le vamos a dar participación a toda la gente joven de Jerez que o bien toque algún instrumento, cante, o tenga algún grupo de música, que ya sabemos que aquí tenemos mucha gente aficionada, gente que le gusta dedicarse a eso, y queremos darle participación en un concurso que se celebraría el día 24, coincidiendo con el día de San Bartolomé, a las 10 de la noche, y sería en la Plaza de la Alcazaba. Los requisitos que se necesitan para este concurso, en un principio vamos a hacerlo solamente para gente de Jerez, vamos a empezar a ver cómo esto funcionaría, y para ver si es posible que siga en futuras ediciones, y que llamen aquí a la radio, que se apunten, todo aquel que quiera participar, y solamente tendrían que interpretar un par de canciones, habría un jurado, este jurado va a puntuar y va a decidir quién es el ganador, en este caso, y a la persona que gane, o al grupo que gane, o al intérprete que sea el que consideren que es el mejor, pues se le va a dar como premio la grabación de una maqueta. La grabación de esta maqueta se va a hacer desde un estudio que recientemente están llevando a cabo el grupo de personas que se han encargado aquí, en todas nuestras actividades culturales, de ponernos el equipo de sonido, y de llevar todo el tema de sonido y de iluminación, el último trabajo que hemos podido ver de ello ha sido en el Festival Templario, en la obra de teatro, están organizando un estudio de grabación, y quieren que este sea como el proyecto que inicie su andadura con este estudio, se han ofrecido, y yo creo que va a ser un gran premio, porque es muy atractivo de cara a toda esta gente que quiera participar. La gastronomía estará presente también dentro de las citas programadas para ese mismo día. Sí, bueno, también queremos acompañarlo de una ruta de la etapa nocturna, hacía ya tiempo que no hacíamos una ruta de la etapa nocturna, y bueno, pues como es a las 10 de la noche, y esperemos que haya bastante movimiento y bastante gente en la calle, bueno, pues también queremos que toda esta gente se anime, y que salga, y que veamos llenas nuestras calles y nuestras plazas, que es lo que más nos gusta aquí, ver movimiento en Jerez, y ver a la gente pasándolo bien. En la jornada siguiente, el 25 de agosto, se recupera el concierto de Copla y Zarzuela, que fue suspendido en julio debido al mal tiempo. Bueno, pues el día 25 se realizará el concierto de la Copla, por la agrupación musical de aquí, de Jerez de los Caballeros, bueno, haciéndolo también coincidir un poco con ese fin de semana del patrón. Ya sabemos que antes se celebraba la tradicional feria de aquí, de Jerez, que ya hace algunos años que no se celebra, y bueno, queremos ir introduciendo poco a poco algunas actividades para darle atractivo a este fin de semana, y bueno, para darle honor a nuestro patrón, que yo creo que se lo merece.